24 años de continua presencia y expansión en el campo de Gibraltar avalan a Clínicas Colomer. Flexibilidad de horarios, tratamientos personalizados, facilidades de pago, proximidad y cercanía en un entorno agradable y relajado es lo que encontrarás en Clínicas Colomer. En Clínicas Colomer crecemos a medida que crecen las necesidades de nuestros pacientes. Agradeceros a todos los padres, a todos los mujeres que estéis aquí y a todas las profesiones que tenéis, que están trayendo bastante todo el año. Y por supuesto a todos los chavales y a los consejos que el trabajo que hacen durante todo el año. Y conocemos siempre pensando en el deporte, en los tibios y la verdad es que estamos muy nerviosos en el trabajo que estamos organizando y en el que conecta el cuerpo del niño. Muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!